El pasado miércoles 14 de junio del 2017, el alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, acusó al alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, de tener intereses indebidos en ese municipio. ¿A qué venía si Laredo se está cayendo en pedazos de la seguridad? ¿A qué venía el alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Piedras Negras, Coahuila? Nada tiene que hacer aquí, nada tiene que hacer aquí. En elecciones, yo supe porque pasaba por el retén que tengo ahí, si nada más tengo la cara de tonto, pero no estoy, si me doy cuenta de todo lo que hacen. ¿A qué venía? A ver, a saludar aquí, pactaron con el narco. Por su parte, el alcalde de Nuevo Laredo negó haber tenido una reunión política con el excandidato panista Guillermo Anaya en esa frontera. El alcalde, en cuanto a las declaraciones que dio el presidente municipal de Piedras Negras sobre que pueda pactar ahí, ¿qué opina? No, no, no. ¿Fue en campaña electoral para el municipio de Piedras Negras? Sí, no, 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 para nada, no, 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 digo, sí lo conozco, sí, sí lo visité, pero no participé en ningún evento político, ni mucho menos. Ya Piedras Negras, no conozco Piedras Negras, no sé el alcalde de cuál fumó, a lo mejor le pegó duro ahí al churrumay. En entrevista exclusiva para el mañana, el alcalde de Piedras Negras reafirmó lo que dijo en conferencia de prensa el pasado 14 de junio sobre la visita de Enrique Rivas a Coahuila el 24 de mayo, a escasos 10 días de las elecciones en ese estado. De esa forma me enteré yo que estuvo en Piedras Negras, por ese retén que nosotros tenemos ahí, que son elementos municipales, pues de esa manera sabemos quién entra y quién sale de Piedras Negras. Entonces por eso tenemos esos retenes, porque la gente de Piedras Negras, incluyéndome yo, no confiamos en lo que las autoridades de Tamaulipas, en el estado y las municipales, incluyendo las de Laredo, realizan en materia de seguridad, o más bien dejan de realizar. Y entonces así fue como usted se dio cuenta que Enrique Rivas llegó a Piedras Negras. Por el retén me enteré, fueron dos ocasiones, la última ocasión fue el 24 de mayo, alrededor de la una de la tarde, estuvo en Piedras Negras y estuvo en la región de los cinco manantiales, estuvo en los actos de este señor en horarios de trabajo. Entonces mi cuestionamiento surge en ese tenor. ¿Qué tiene que andar haciendo acá en Coahuila el alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas? En un miércoles, que es día laboral, a la una de la tarde, que es hora laboral. Ah, pues yo se los digo, vino a las campañas políticas de su partido, acá en Coahuila. Y no solamente estuvo en Piedras Negras, estuvo en la región de los cinco manantiales, creo que en Morelos y en Allende. Para llegar allá, pues también tiene que pasar por aquí. ¿Cómo me enteré? Por el retén. De igual forma que me enteré que llegó usted. Todos los revisamos, porque no confiamos en las autoridades de Tamaulipas. Por eso se los decía yo, no queremos la delincuencia de allá para acá, no nos la vaya a traer este señor, porque ni modo que no sepan lo que sucede. Ah, yo me doy cuenta de todo lo que sucede en Piedras Negras. Pues me doy cuenta que llegó usted. ¿Por qué? Porque estoy en la jugada. Porque no quiero que las cosas se salgan de control. Y porque yo no pacto con la delincuencia. No puedes ser alcalde, tener delincuencia y no darte cuenta. O volteas la vista para otro lado, o te haces güey. Una de las dos, no hay de otra. ¡Gracias! ¡Gracias!